Bueno, contentos, la verdad que en Puerto San Julián pudimos recorrer el parque industrial mostrando justamente lo que queremos, es que haya una minería que genere desarrollo, que tenga la actividad extractiva propiamente dicha, de generar minerales, pero atrás de toda una red de proveedores que den muchísimos puestos de trabajo para Santa Cruz y para otras provincias de Argentina. Así que, bueno, una hermosa experiencia, ver cómo se aplica la tecnología, una ingeniería de precisión, todas las etapas de producción que tiene esta mina, el cuidado que hacen del ambiente, que es evidente, simplemente viendo la fauna, viendo justamente cómo se tratan las diferentes etapas, bueno, un ejemplo de una minería sustentable, de una minería inclusiva, que genera desarrollo en las comunidades, así que, bueno, creo que es un ejemplo a seguir y multiplicar. Argentina necesita mucho de esta producción minera con estas características, porque es una fuente, insistimos, de muchísimo trabajo para el país. Así que vamos por este camino. La verdad que Argentina se está recuperando de la doble crisis, la que nos dejó el gobierno anterior y la del coronavirus. Y, bueno, la mejor manera de recuperarse es esta, reactivando la producción, poniendo en valor todas estas políticas. Estamos muy contentos y agradecidos con el cariño del pueblo de Santa Cruz, por supuesto, de su gobernadora y su equipo. Así que, bueno, nos vamos muy contentos y con muchas energías para seguir trabajando para que Argentina se ponga de pie. Realmente el balance es muy bueno, que el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, haya visitado el yacimiento Cerro Vanguardia. Es muy importante, muy importante para seguir trabajando y reforzando la política minera provincial, para que vean en territorio de qué se trata la magnitud de este yacimiento, la cantidad de trabajadores que tiene y, bueno, todos los aspectos productivos que tiene este proyecto, que, como saben, la provincia participa a través de Fomicruz, 22 años asociados, así que es un balance muy positivo. Nuestra provincia, a través de todos sus proyectos productivos mineros, que son los que se exportan, digamos, el mineral que se exporta, tenemos más del 50% del oro exportado en Argentina, digamos, corresponde a nuestro distrito minero, santo cruceño, y más del 70% en La Plata. Así que la verdad que sí, es un año positivo. En lo que respecta a Fomicruz, el trabajo, por supuesto, está enfocado en seguir explorando todas las áreas mineras que podemos y nos da la capacidad para justamente después determinar recursos que se puedan explotar. El rol que nos toca es cuidarlos, respetarlos y, bueno, hacer una minería cada día más sustentable y mejor.